Hace 150 años que el primer ferrocarril atravesaba Navarra, era una vieja máquina que soltaba negras bocanadas de humo y a cuyos silbidos fueron acostumbrándose los navarros. Primero fue la línea Pamplona-Tudela, después llegaría la Pamplona-Alsasua, viejas locomotoras con sus chimeneas a las que sucedieron potentes máquinas, veloces expresos, que en nuestros días se han transformado dejando atrás la época del vapor. Esta semana, en una mirada atrás, la historia del ferrocarril en Navarra. Una mirada atrás, con Silvia Lorente. En Navarra Televisión, hacemos historia.